Continuamos ya con este último corte informativo para platicar lo que está ocurriendo en la legislatura del Congreso del Estado, donde ya se han erogado 11 millones 400 mil pesos por finiquitos de servidores públicos a los que no se les renovó el contrato. Esto fue parte finalmente de lo que sobreviene en el cambio de legislatura. Estamos hablando de empleados operativos del propio Congreso del Estado. Es algo que había que consignar importantemente. Y para platicarlo a detalle, mi compañera Carmen Pizarro nos acompaña en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, comentarte que son tres conceptos distintos por los que servidores públicos del Congreso fueron liquidados. Uno es que por término de contrato y no se les renovó, también hubo algunos despidos y algunos otros fueron por renuncia, que fueron los menos. En total son 77 los servidores públicos hasta el momento que están dejando el Congreso del Estado, ya sea en áreas institucionales o en grupos y representaciones parlamentarias. De estos 77, 68 ya fueron liquidados. Y esto representa un monto de 8 millones 20 mil pesos aproximadamente. Pero todavía está pendiente una lista con algunos servidores públicos más. Entre ellos, por ejemplo, está el ahora exdirector de la Unidad de Estudios de las Finanzas, Joela Redondo, que si bien ya lo está laborando en el Congreso, todavía no se tenía el estimado de la liquidación a la que tiene derecho. Otros más despidos, por ejemplo, del diario de los debates, perdón, o también de la Dirección de Comunicación Social. En total se prevé que van a estar erogando alrededor de 11 millones 400 mil pesos en el Congreso del Estado para el pago de estas liquidaciones. Te repito, 77 en total hasta el momento. Se prevé que ya los que vayan a ser despedidos, pues ya sean menos, ¿no? Porque ya en la segunda quincena de octubre se habrían dado ya todos los cambios. Pero bueno, vamos a estar pendientes, igual por si surgen algunos otros. Comentarte que, pues bueno, quien se llevó el monto mayor de Finiquito fue el exsecretario general del Congreso y ahora síndico del Ayuntamiento de León, Cristian Cruz Villegas, que fue con un importe bruto de 796 mil pesos. También estuvo Plinio Martínez, que estuvo al frente del Instituto de Investigaciones Legislativas y él se llevó 434 mil pesos. Y, por ejemplo, de direcciones generales la mayoría fueron renuncias. Y solamente en el caso de la directora de Servicios Generales, Dafne Torres, ella fue despedida de su cargo para dejarle el lugar, o para verle que querían dejarle el lugar a Hugo Aguiñón. Hugo Aguiñón fue el contador del grupo parlamentario del PAN en la pasada legislatura. Y, bueno, pues se termina su contrato, le dan un finiquito de 99 mil pesos y a los pocos días se ha recontratado como director de Servicios Generales del Congreso del Estado. Correcto. Hay que decir, Carmen, que parte de lo peculiar de esto es que, evidentemente, sí es un cambio de legislatura, pero lo que llama la atención es que los que están saliendo del Congreso son personal de la institución, vamos, trabajando operativamente en la institución. Lo que usualmente ocurre es que salen, pero asesores o asistentes de los propios diputados que, por razones naturales, terminan su gestión. Pero en esta ocasión estamos hablando de personal operativo. Sí, 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 hay también de grupos y representaciones parlamentarias, pero sí hay de áreas institucionales, pues directores generales, fueron varios, ¿no? Bueno, empezó la Secretaría General, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, el Instituto de Investigaciones Legislativas, la Dirección de Administración, servicios generales, fueron la de gestión social también, fueron algunas de las áreas donde se cambió a su titular con este cambio de legislatura. De acuerdo. Bien, Carmen, pues, parte de lo que conlleva el cambio de legislatura, pero a estos niveles es algo peculiar, pues, por los reacomodos, inclusive políticos, que hay en algunas de las carteras. Carmen, hay novedades también del día de hoy, hubo actividades. Así es, Javier, en la mañana estuvo presentando su agenda para el primer año de ejercicio legal del Grupo Parlamentario del Verde, y, bueno, pues, ahí se daban a conocer algunas de las iniciativas que tienen previstas para presentar en los próximos meses. Todas van encaminadas, o la mayoría van encaminadas, a sanciones más severas en diferentes temas. Por ejemplo, comentarte que pretenden una sanción más alta para conductores en estado de ebriedad que cause lesiones o que, pues, naten a una persona por conducir en estado de ebriedad. También quieren sanciones más severas para quien cometa maltrato animal y sanciones más severas para quienes no cumplan con la disposición, o que no cumplan con las normas ambientales para la disposición final de los residuos. Con algunas de las propuestas, también, por parte del Partido Verde, se presentó como propuesta el que todos los estudiantes de educación básica, que están de bajo recursos, reciban útiles escolares gratuitos. Y, bueno, pues, esos son algunos de los temas que tocaron. Pero ahí aprovechamos para preguntarle a la coordinadora del Grupo Parlamentario, Vanessa Sánchez Cordero, su opinión sobre esta decisión que tomó el gobierno estatal de suspender el proceso de licitación y ampliar por dos meses los contratos a Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora de Medicamentos para el tema del Seguro Popular, después de que ella fue la que, desde tribuna, pidió una auditoría concomitante para este proceso de licitación en medio de todas las observaciones que se han dado por las irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Y, bueno, ante esto mencionó que no se justifica que el gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo haya ampliado por dos meses más el contrato para Intercontinental y Dimesa, cuando han sido empresas farmacéuticas que han estado señaladas por actos de corrupción. Esta fue la postura del Partido Verde, pero déjame comentarte también que hoy sesionó la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso. Ahí se aprobó ya el dictamen de las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad, la primera iniciativa que envió Diego Sinue Rodríguez Vallejo como titular del Ejecutivo. Comentarte que, de fondo, lo que se está cambiando en esta ley, podríamos destacar tres aspectos. El primero es la conformación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que va a tener alrededor de 75 integrantes, de los cuales 10 van a ser o van a emanar de la sociedad civil. Y será el Ejecutivo el que determine cómo se van a elegir a estas 10 personas a través de sus reglamentos. Y el resto, pues bueno, son los 46 presidentas o presidentes municipales. Va a estar también el Gobernador, el Secretario de... Ay, del... Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad. En total, 75 integrantes. Entonces, hablamos de la creación o la conformación, nueva conformación del Consejo Estatal de Seguridad. Después viene el Fondo para Apoyo a la Seguridad, un fondo que va a ser con únicamente aportación estatal. Y en este primer año va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2019. En el presupuesto de egresos que va a presentar el Ejecutivo ya tiene que incluir esta previsión. El diputado Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad, adelantaba que ellos estiman que sea de alrededor de 600 millones de pesos para el 2019 este fondo. ¿Cómo se va a repartir? También se va a aplicar una fórmula que consiste entre el número de habitantes de cada municipio y el índice delictivo. Así es como se van a distribuir los fondos. Pero también se está haciendo un llamado a los gobiernos municipales para que tengan ya en el próximo año la plantilla de policías completa, se contrate, y que los sueldos de un elemento raso estén entre los 12 y los 14 mil pesos. Este sería el segundo punto importante de esta reforma. Y el tercero es la creación de un centro de estadística criminal que va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y tiene como objetivo el que ya no exista, decía el diputado Rolando Alcántar, este conflicto entre cuáles cifras tomamos en cuenta, si las del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, si las que proporciona la Procuraduría, si las que tiene el INEGI. Entonces, este centro de estadística se va a encargar de dar como las cifras oficiales en cuanto a índices delictivos y va a estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, ya se aprueba el dictamen, pasará a pleno el jueves. Y también es importante destacar que una de las observaciones que hacía la diputada panista Alejandra Gutiérrez es que se revise nuevamente el documento porque por las prisas hay muchísimas patas de ortografía que si bien no pueden ser como ya asuntos de fondo, pero sí de forma, y que esto de llevar el asunto apresurado tampoco justifica que se les hayan ido algunos puntos, comas, acentos y que se revise la redacción de este dictamen. Puntos y comas que pueden modificar muchísimo el sentido de las frases. Pues también, ¿eh? Así es, Javier. Entonces, eso fue lo que ella pidió en la comisión a la Secretaría Técnica que vuelva a leer el dictamen y que corrija las faltas de ortografía que están en este documento porque, pues bueno, fue presentado como a los días, ¿no?, como a la semana de que asumió el cargo como gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y pues ya ahorita ya están para darle salida a esta reforma. Esta es la reforma, perdón, Carmen, es la reforma con la que hicieron su consulta expresa. No se hicieron foros de consulta, sino que se abrió el link en la página. Así, así es. Así es, Javier. Es esta. Y todavía está pendiente la otra iniciativa que es para la creación de la ley de prevención del delito. Correcto. A esa se le dio un poco más de tiempo porque, pues, es una ley nueva. Entonces, ahí sí todo esto se está trabajando, pero a esta reforma de la ley del Sistema Estatal de Seguridad, pues ya pretenden aprobarla el jueves. Perdón, Carmen, una duda. ¿El Sistema Estatal ahora ya regresa a ser como en tiempos de Juan Manuel Oliva, una dependencia o un organismo ya desligado de la Secretaría de Gobierno o continúa en la misma estructura de la Secretaría de Gobierno? No, mira, lo que tengo entendido es que ya es como aparte, porque, por ejemplo, las fuerzas de seguridad pública ahora van a estar a cargo de la Policía Estatal de Caminos y de la Policía Procesal, porque, por ejemplo, de manera operativa estaba así a cargo de las fuerzas, pero estaban como en el mismo rango, ¿no? Ahora ya las fuerzas del Estado asumen como la titularidad o la responsabilidad de estas divisiones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Correcto, entiendo. ¿Algo más, Carmen? Y pues, bueno, ya nada más, finalmente, Javier, estamos esperando al alcalde de León, Héctor López Santillana, que desde hace poco más de una hora está reunido puerta cerrada con legisladores del PAN. Todavía no sabemos bien el tema, suponemos que es el presupuesto para el próximo año, para el municipio de León, y pues estamos aquí a la espera. Más adelante toda la información ya para conocer el por qué vino Héctor López Santillana al Palacio Legislativo a reunirse con diputados panistas. Correcto. Ahí en el cabildeo también expresa parte de López Santillana. Gracias, Carmen. Muy buenas tardes. Gracias, Javier. Hasta luego.